Kiara Skouro, de Finicia Superíndice 3N, el Kiara Skouro es una tachópira étnica de pintura y dibujo que se enfoca en el contraste entre luces y sombras para crear efectos de volumen y profundidad en una obra de arte. Características, uso de fuertes contrastes entre actreas iluminadas y sombras. Destaca la tridimensionalidad y el relieve de los objetos representados. Ampliamente utilizado en el arte renacentista para dar volumen y realismo. Importancia, el Kiara Skouro permitía Superíndice 3 a los artistas representar figuras y objetos de manera ma-s realista, dando una mayor sensacia a Superíndice 3N de profundidad y volumen en sus obras. Esta tachópira étnica se convierte a Superíndice 3 en una característica distintiva de muchas pinturas renacentistas. Gracias. 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 Gracias.